Chihuahua, el universal. Guión sin aviso previo, el gobierno de Chihuahua suspendió el programa Música en tu Escuela, el cual, después de 19 años, había logrado la conformación de cuatro sinfónicas, y presencia en 15 comunidades de la entidad. Pese a que el gobernador Javier Corral aseguró que la estrategia de ahorro, recientemente implementada en el Estado, no afectaría a maestros ni a los programas sustantivos de su administración, 50 maestros fueron despedidos y 4.000 alumnos de escuelas públicas resultarán afectados. El jueves 11 de octubre, el personal jurídico de la Secretaría de Educación y Deporte convocó a los 50 maestros que tenían contrato dentro del programa para notificarles que se terminaba el día 15 de este mes, por lo que les proporcionaron una renuncia para firmar y un cheque de indemnización, aun y cuando el contrato laboral que tenían todos los docentes acababa en diciembre. Los profesores dados de baja cobraban un sueldo promedio de 5.000 pesos mensuales, dependiendo de las horas asignadas, por lo que el costo anual de la nómina alcanzaba apenas los 2.5 millones de pesos, en tanto que el presupuesto para la adquisición de alimentos, organización de eventos musicales, gastos de oficina, entre otros, era de 100.000 pesos. Con presencia en escuelas de Chihuahua, Juárez, Parral, Jiménez, Valle de Allende, Pueblito de Allende, Villa Matamoros, Santa Bárbara, Meoqui, Delicias, Saucillo, Cuauhtémoc, Bachíniva, Tutuaca y San Francisco de Borja, el programa musical sobrevivió sin ejercer recursos durante los dos años que va de esta administración estatal, Así lo dio a conocer el profesor Rito Olivas, quien coordinó el proyecto durante 19 años. El presupuesto que se asignó al programa en 2017 y 2018 fue de 100.000 pesos anuales, pero desde 2017 no se ejerció ni un solo peso para proporcionar instrumentos a las escuelas, El dinero estaba etiquetado, pero, no tuve acceso a él y de manera paulatina me dejaron sin secretaria, sin líneas telefónicas, sin internet, sin material de oficina y sin recursos para acudir a las comunidades a supervisar las actividades, dijo el maestro. El secretario de educación local, Carlos Herrera, informó que el programa será reestructurado y renovado, aunque no se han dado mayores detalles del nuevo proyecto que se pondría en marcha, por lo que las escuelas suspenderán toda actividad de este tipo por falta de personal. ¡Gracias!